Conociendo gente en Spoli 2022, me estoy encontrando con Pepe López, él es músico, viene desde Arizona, mexicano, pero vine a contarnos como todos los años, un nuevo tema musical que acabas de sacar con Pepe López Band. Preséntate un poco para que la gente que no te conoce sepa quién eres y háblanos de tu música. Sí, bueno, mi nombre es Pepe, el proyecto se llama Pepe López Band, mexicanos, tenemos nueve años como proyecto y estamos lanzando un nuevo tema que se llama Amarme Tanto. Y bueno, nuestra música es como rock pop latino, por ahí una fusión, pero somos ahí de los poquitos rockeros que quedamos en el ámbito cristianos y bueno, contentos de estar aquí. ¿Cómo ha sido ese proceso de verdad? Porque tú hablas de los pocos rockeros que quedan. Cuéntame esa transición y cómo de verdad a través de los temas se puede llegar a la presencia de Dios. Hablemos un poco de eso a las iglesias también. Sí, claro, es importante el entender que para gustos los colores, dicen por ahí, ¿no? Y hay mucha música, hay mucha variedad, hay gente que disfruta de muchos géneros, pero cada vez vemos como que poco a poco el género del rock se está como que perdiendo. Había muchas bandas, por aquí anda Benjamín Rivera de la tribu de Benjamín, que yo crecí escuchando mucho la música de ellos, rockeros puertorriqueños y poco a poco se ha visto como que hay un vacío del rock, el estilo rock en la música cristiana, vamos a usar ese término. Y cuando empezamos a trabajar nosotros, empezamos a pensar en eso, ¿no? A mí me gusta mucho la música en general, yo la disfruto por completa, pero sí fuimos un poquito intencionales, como que es lo que hace falta, no sé, tal vez hace falta algo como por aquí. Entonces estamos como que tratando de llenar tal vez ese vacío, hay mucha gente que creció como nosotros, que les gusta mucho el rock y aquí estamos tratando de llevar el mensaje a través de algo que tal vez el número de personas se identifica con el género y es lo que estamos tratando de hacer, llevar música con buen contenido, súper cristo-céntrico, todo relacionado a nuestras creencias, a nuestra fe y bueno, con el estilo de música que nos gusta. Háblame de la música y del videoclip. Sí, el tema nuevo, amarme tanto, es un tema que habla simplemente del amor de Dios, habla de cómo no entiendo, cómo puede Dios amarnos tanto a pesar de que nosotros somos a veces tan indiferentes y tantas cosas. Dios muestra su amor para con nosotros una y otra vez y el tema es más que nada eso, es un tema de amor, hablando de cómo es, que no podemos entender cómo Dios puede amarnos de la manera que nos ama. Y el videoclip lo filmamos en las playas de México, por allá en San Carlos y estuvimos hace algunos meses filmando con Pablo Soto y bueno, fue como una pequeña vacación en la playa con la banda y aprovechamos para filmar el videoclip. Pues ya saben dónde lo pueden encontrar a Pepe López Band. Todo está bajo Pepe López Band en las redes sociales, estamos en YouTube y por todos lados se lo pueden encontrar Pepe López Band, banda sin la A, así de fácil. Pues mucho gusto Pepe, esperamos que Dios siga bendiciendo tu camino y puedas llegar con el género de música rock a tantas personas que están viniendo a Cristo y que les gusta el tipo de música que tú haces. Claro que sí, muchas gracias, bendiciones y ahí los esperamos en las redes sociales donde les gusten llegar. Amén.